Hola, seguimos con el libro de Thich Nhat Hanh, el corazón de las enseñanzas de Buda. Y llegamos al último video de esta serie. Vamos a dejar de lado, y lo vamos a dejar para después, para retornar después, una lista que se llama los 12 eslabones del cosurgimiento interdependiente. Ahí se integra y se sintetiza todo lo que vimos hasta ahora en este libro del corazón de las enseñanzas de Buda. Es muy complejo, lo tengo que masticar muchísimo más antes de poder transmitirlo con simpleza. Así que en este último video, del último apartado del libro, voy a compartir con ustedes las frases que me parecieron más útiles, más inspiradoras, y al final, al final, al final, la que me pareció para mí la mejor frase del libro. Empezamos. Buda dijo, Cuando una persona sabia sufre, se pregunta, ¿Qué puedo hacer yo para liberarme de este sufrimiento? ¿Qué he estado haciendo para liberarme de este sufrimiento? Y, ¿Quién puede ayudarme a liberarme de este sufrimiento? Cuando una persona necia sufre, se pregunta, ¿Quién es el que me ha perjudicado? ¿Quién me hizo daño? ¿Cómo puedo demostrarles a todos que soy víctima de una injusticia? Y, ¿Cómo puedo castigar al que me hizo daño, al que me perjudicó? Otra frase es la siguiente. No te quejes, no te lamentes, cuando parece que nadie te ama y te comprende. Hacé el esfuerzo por amar y comprender mejor a los demás. Otra frase. Necesitamos estar presentes plenamente, 100% para nosotros mismos, para nuestros sufrimientos, para nuestras alegrías y para muchas otras personas. Cuida mucho tu felicidad y cuida mucho la felicidad de los que te rodean. Disfruta de tu respiración. El budismo no es una teoría. El budismo es una práctica que se puede realizar cada día. Y aquí, la mejor frase del libro, en mi humilde opinión. Si no comprendemos plenamente, profundamente, a esa persona a la cual le estamos ofreciendo lo que para nosotros es amor, cuanto más la amemos, más la vamos a hacer sufrir. Hasta aquí el corazón de las enseñanzas de Buda. Muchas gracias a todos los que apoyaron a este canal, lo que me salvó la vida. Chao.